Sí, sí, estamos trabajando bastante con muchas nenas en este momento, nenas que llegan, hoy llegaron nenas también a entrenar, y es una actividad que va en Winkan, Anacoba, va creciendo, va creciendo, y es bueno eso, porque esto hace que este deporte se siga participando, y bueno, y se siga formando gimnasta para tener gimnasta de nivel en competencias. Bueno, se empezó desde a poquito, y ahora se tiene un gran miembro de niñas, que están practicando. Exactamente, empezamos con pocas nenas, con pocas nenas de nivel, digamos, y ahora tenemos más nenas que están compitiendo, en el caso de Winkan, Anacoba, tenemos cinco nenas que se han formado ya, y bueno, van a ser su primer provincial, ahora el sábado 27 en Córdoba, y bueno, después tenemos otras nenas que ya han participado en torneos, tienen más experiencia, que han competido en muchos lugares, en el caso de Stephanie, bueno, y Gutiérrez, y bueno, y esto sigue sumando, sigue sumando, eso es lo bueno que tenemos en este deporte, que se sigue sumando. Es una gran experiencia, tanto como aprendes cosas nuevas con los profesores, te da mucha más ansia de empezar, cuando ves chicas mayores que van a arrancos más grandes que vos haciendo cosas que vos algún día pensás llegar, y bueno, es una gran experiencia. ¿Le gusta venir a entrenar, venir a aprender? Hay veces que decimos a profesores y después me quedan más días o más horas. Y agradecemos a Boica Cabal, que nos donó la escampera. Gracias. Un gran paso para todos ustedes. Sí, sí. Estoy a cargo del grupo de gimnasia artística, todos los días se nos van sumando al enterarse las nenas de todos los torneos que venimos participando, y tenemos alrededor de 45 nenas, porque hoy se nos sumaron un par de adolescentes, que es por ahí lo que menos tenemos, al ir enterándose se comunican entre ellas en el colegio y se han sumado un par más. Así que preparándonos para este fin de semana, para el torneo más importante, que es el torneo provincial en el Club Barrio Parque. Cuando no estás sola, tenés otro grupo de profesores que acompañan. Sí, Manuel y Daniel Fabri, que nos acompañan. Y bueno, también agradecer junto a las nenas, a Winca Cable, a David, que consiguió la colaboración de comprarnos las camperas.